Jornada de pérdidas generalizadas en el IBEX 35 que cerró con una caída del 1,55% y ya mira de reojo a mínimos anuales. Caídas también en las bolsas europeas arrastradas por una sesión de pérdidas ayer en Wall Street donde el Nasdaq perdió hasta un 3% al cierre y las ya habituales incertidumbres en las últimas fechas en torno al Brexit y a los presupuestos de Italia. De vuelta al selectivo español la única excepción positiva de la jornada la protagonizó Día que subió hasta más de un 6% de hecho al cierre seguida por un puñado de valores que prácticamente cotizaron planos al cierre de la sesión. En cuanto a los valores más bajistas destacó AcelorMittal que perdió más de un 4,7% Merlin que perdió en torno a un 4% y Acerenox que perdió más de un 3%. En los mercados europeos Renault volvió a pagar las consecuencias de la noticia de la detención de su consejero delegado ayer en Tokio y volvió a dar pérdidas hoy en la bolsa de París. Para mañana todas las vistas de los mercados europeos estarán puestas en la decisión que tome la Comisión Europea en torno a los presupuestos de Italia. Pueden seguir informados en bolsamania.com